Buenas cabros del YouTube Hoy les traigo un gameplay jugando en Five Nights at Friday Bueno este es un juego de terror que todos conocen porque lo juegan al Rubius y Vegeta Como yo soy fan de Rubius y Vegeta yo quiero ser como ellos cuando grande Entonces quise jugar Bueno nunca lo he jugado Ni siquiera conozco, osea el 1 lo jugué en el celular y perdí el tiro Pero no caché como se jugaba Pero voy a jugar una por primera vez Ya Ya vamos Eso no me interesa, no me interesa Bueno en verdad eso de la pizzería y todo eso porque Pizzeria intenté grabar y grabé mal Entonces ya me sé eso Si Así que 12 de la mañana Así que 12 de la mañana Vamos Aún no cacho Es que No sé bien como se puede Oiga perdone si suena así como Pip pip Porque tengo el micrófono ¿Qué onda? Pero por qué ande con eso, quítate eso Uh, hello and welcome to your new summer jobs Jengo y unpredictable Freddy Fazbear Uh, I'm here to tell you about some of the things you can expect to see in your birth week here to help to get started on this new and exciting career path Uh now, I wanted you to forget anything you may have heard Just me ¡No me parece! 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 ¡No hay un nuevo sistema sin Kinks! ¡Eres solo el segundo guardia para trabajar en ese lugar! ¡El primer hombre que estuvo en Hidwick pero se confundió sobre las condiciones ¡Ah! 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 ¡Desapareció el loco! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué hago? ¡No! 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 Miedo Bueno, voy a dejar hasta acá este video Porque Ay, conchada, me dio hasta calor De tanto, tanto estrés Aparte que estoy jugando Con la lua apagada y todo eso Entonces, entiendanme 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 Ahora tengo 14 años Y soy un niño muy mamón Tengo traumas con el exorcista Porque cuando chico Cuando chico apareció mi papá Y me dijo Mira, Luka juega un juego Y ahora juega el laberinto Y yo que he traumado para siempre Y por eso ahora me da miedo Los screamers para siempre Ah, ya Tengo que enviarle un saludo Un saludo al Nacho Sandoval A estos niños del A estos niños de séptimo A todos los niños de séptimo Del colegio San Agustín en general Que ese no es mi colegio No, no Le voy a enviar saludo También a los de segundo medio A los de tercero Por ahí A todos los del colegio, ya A los de ese colegio Y bueno Gracias por ver este video Y hasta la otra Chao Puta que quedé traumado Concha la luna Coyito